Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu nombre ¿Qué te vas a imponer? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No lo respondo ¿Crees que yo no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu nombre Se ve un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti ¿Crees que los dos se entienden? Y que los dos se ríen de mí ¿Tú crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás quería nada ¿Por qué? Porque venga Y a pesar de tu traición Tení la oportunidad Me quedé en la paz ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas con tu nombre Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que él espera Piensa que va a ser feliz Inocente pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien Que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso es de falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Ella ya ganó Ella ya ganó Ella ya ganó